Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este vídeo vamos a hablar con respecto a un spoiler de la serie BL Lock Syndrome. Vamos a hablar sobre los personajes de Ike, cómo ellos se conocieron y cómo surgió su relación de los chicos. Así que bueno, diciendo esto, comenzamos con el vídeo. Bueno, ¿cómo se conocieron de Ike? Bueno, les comento que su relación de los chicos en sí fue tóxica. Ellos se conocieron porque Day secuestró a Ike. La historia de la cual ahora actualmente estamos viendo en la serie, esa historia pues es con respecto al tercer libro. La historia completa de Day e Ike son cuatro libros. En el primer libro nos narran cómo ellos se conocieron. Y bueno, cómo ellos se conocieron. En el libro, Ike junto con Jear eran buenos amigos, se llevaban súper bien e iban a la escuela juntos. Ellos hicieron una apuesta. Ellos apostaron que iban a enamorar a Nay. Nay es el hermano de Day. Entonces, como Ike y Jear apostaron de que iban a enamorar a Nay, pues Ike dio una idea diciendo que iban a secuestrarlo a Nay, que se iban a aprovechar de él y que lo iban a grabar. Entonces, al final, como Ike tuvo esa idea, pues Jear al final lo cumple. Jear en una oportunidad se lo lleva a Nay, se aprovecha de Nay, lo graba y lo empieza a chantajear a Nay. De todo esto se entera pues Day, ¿no? Day se entera de todo esto de lo que le pasó a su hermano. Entonces, él ahora quiere venganza, ¿no? Quiere vengarse de lo que le hicieron a su hermano Nay. Day atrapa a Ike, lo secuestra a Ike y lo hace pues más que todo quiere vengarse de él, ¿no? Day en ese momento cuando lo tiene ahí secuestrado, pues se aprovecha de Ike. De muchas formas se aprovecha de él, lo trata muy mal a Ike. Este, en ese momento Day lo amenaza a Ike de muchas maneras. Le dice que le va a quitar la vida, que lo va a tratar muy mal. Entonces, Ike se va enamorando de Day y de igual forma pues Day se va enamorando de Ike. Y bueno, es así como los chicos se conocen, ¿no? Como les dije, su historia no es sana, su historia es tóxica. Ellos se conocieron de esta manera, ¿no? Y pues cuando los chicos estaban ahí encerrados, bueno, mientras que Day tenía encerrado a Ike, fue ahí donde los chicos pues empezaron a enamorarse. En el libro Day es bastante celoso y muy posesivo. Entonces, si él se entera de algo, lo cual hizo Ike y que no tenía permitido, pues lo que hace Day es castigarlo, o sea, golpearlo, ¿no? Lo golpea a Ike. Además, de este momento, Ike obtiene su libertad. Pero ya para este momento, pues, Ike está enamorado de Day. Day en realidad es bastante posesivo y le gusta tener el control de las cosas. Entonces, de cierta forma, Day tiene un control sobre Ike. Le gusta que Ike lo obedezca. Le gusta tener el control, como les dije, y siempre como que le gusta de que Ike dependa de él. Además, en el inicio, a Day no le importaba hacer llorar a Ike frente a los demás para dejar en claro, ¿no? De que Ike como que le pertenece a él. También Day era muy celoso y pues por ese motivo como que le decía a los demás que si es que veían a Ike con otra persona, de que tenían que informarle a él. Y bueno, como les dije, su relación sí es bastante tóxica. Day sí lo trató muy mal a Ike, lo trató muy mal. Y es así como inicia, pues, como los chicos se conocieron, ¿no? Y como los chicos también empiezan a enamorarse. Ya todo esto llega a un punto en el cual, pues, ya Day cambia y dice, ok, sí, lo traté muy mal a Ike. Y empieza a consentirlo un poco a Ike. Y empieza a consentir como que comprándole lo que él quiere, comprándole tal vez un helado, o yendo a los lugares los cuales, pues, este Ike quiere ir. Por ejemplo, en el libro, a Day no le gusta ir a lugares donde haya mucha gente. Entonces, como que eso cambia un poco a Day. Entonces, solamente por Ike empieza a ir a esos lugares para así complacer a Ike. Pero también, como que de cierta forma, este, a Day le gusta, a Day le gusta de que Ike dependa de él, ¿no? Que lo necesite a él. Y bueno, es así como poco a poco, como que Day va cambiando un poco en el libro. Y bueno, es así como se conocieron los chicos. Su relación es tóxica. Day trató muy mal a Ike. Este, lo secuestró, lo encadenó a Ike. Y claro, le hizo muchas cosas muy feas, ¿no? Al final, pues, poco a poco los chicos en sí se van enamorando. Dejen en los comentarios ustedes qué opinan con respecto a este spoiler. Ahora sí, terminamos el video. Por favor, si les gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. Si es que sean ustedes, por ahí me pueden seguir. No se olviden, por favor, de compartir el video. Bye, bye. Cuídense mucho.